Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Pues la verdad es que cada vez me lo estoy pasando mejor con este gobierno. Es tan histriónico que al final uno se lo está tomando a broma. No, respecto a los piropos, esto ya viene de atrás. Hace dos años la alcaldesa Carmena sacó a la calle unas pegatinas que hablaban de los piropos también. Yo también siento vergüenza por sus piropos, decía. O sea, que esto ya se estaba gestando desde hace tiempo. Bueno, a mí de esta gente ya no me sorprende nada, porque está claro que se comportan como una secta demencial. Cada vez se parecen más a la familia Manson y creo que hasta Pablo Iglesias tiene un cierto parecido. Entonces, esta gente, para empezar, jamás ha debatido en su vida. Porque cuando iba a haber un debate en la universidad lo que hacían era moler a palos o coaccionar o amenazar a los restantes, pues han pasado toda su vida sin enfrentarse a ningún debate. Entonces, al final han tenido que llegar, como la ley de Murphy, al más alto grado de poder, como es la gobernación de un país, para encontrarse con que el mundo de Yuppie en el que viven, esa auténtica burbuja en la cual ellos inventan un lenguaje, inventan una realidad paralela, pues no se corresponde con el de la mayoría. Entonces, el análisis que seguro que habéis estado haciendo esta noche de esta ley, pues deja entrever que no se sabe en el código penal, que utilizan términos que no son ad hoc, que se inventan otros. O sea, es el resultado de que Charles Manson llegue al gobierno de un país, básicamente esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues cosas demenciales, aunque hay que decir que yo estoy seguro que todas estas cosas no se las inventan ellos, sino que es una agenda, como bien sabemos, que viene de más arriba porque se está implementando en todos lados y que, bueno, pues tiene su punto culminante con esta ley trans que ya han metido de tapadillo en esta ley y que, gracias a Dios, se está generando una gran controversia entre el movimiento feminista, porque ya, como ya dicen que mujeres cualquiera que digan que se sienta así, pues claro, las feministas, digamos, normales, entre comillas, si se puede calificar así, pues se están volviendo en contra de Podemos y, bueno, pues esta expulsión del partido feminista de Lidia Falcón de Podemos es solo el preludio de lo que puede pasar, Jesús, en esta próxima manifestación que se anuncian batallas físicas. Ojo, que puede haber puñetazos y gordos aquí, ¿eh? Sí, porque están enfrentadas, digamos, dos vertientes, una que, como bien ha explicado usted, pues afirma de que uno puede elegir su sexualidad de hoy para mañana, porque eso es una... cada uno se crea su sexualidad y otras que afirman que, lógicamente, la sexualidad viene determinada por la biología, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, fíjate, si es tan grande la contradicción, porque, por un lado, están diciendo que las mujeres tienen unos derechos, digamos, superiores a los del varón, pero, claro, si ahora cualquier varón puede decir que es mujer, entonces, ¿toda esta lucha feminista por qué ha sido? Si no es un hecho biológico y objetivo. Pues, bueno, pues así es como va a acabar este Lidio que comenzó hace 20 años con esta paranoia colectiva llamada violencia de género, que me vas a permitir que lo diga por primera vez en un medio de comunicación, bueno, abierto, es una auténtica mentira, porque no existe la violencia de género. Ha sido una creación de estos lobbies marxistas en las universidades, básicamente, edulcorando las muertes de un hombre a manos de una mujer a manos de un hombre, pensando que se debe a una conspiración masculina, cuando cada asesinato es individual. Y, fíjate, qué casualidad que un año después de que nuestra amiga Noelia de Trastámara empezara a recopilar los delitos de género sexuales que ocurren en España y determinando que la mayor parte están cometidos por extranjeros, pues hoy mismo Vox, dentro de la campaña que está haciendo para, digamos, sabotear este día delirante, pues ha hecho público su recopilación de este año y deja en evidencia que es así, que estas violaciones, las cuales se están quejando, ojo, que estamos hablando de violaciones, pero es que la realidad es que el 80 al 90% de estas violaciones para las que se saca esta ley las están haciendo aquellos inmigrantes que ellos mismos están trayendo. Y no solo eso, sino que encima tienen que salgan a la calle. O sea, es que esto es absolutamente, como digo, demencial y solo es propio de una banda de dementes. Entonces, la buena noticia es que gracias a que Vox está ahí en el Parlamento y no se está arrugando, pues les está cantando las verdades del barquero. Entonces, al final, esto que, bueno, que a nosotros nos da vergüenza, porque realmente es una cosa de vergüenza ajena, más que, sí, sobre todo vergüenza ajena, al final se va a convertir en algo de risa. Porque es que, como decía al principio, le van a cantar las verdades a la cara. Entonces, si esta chica, esta Irene Montero, que realmente es una inepta, y el otro peor todavía, pues se les va a caer la cara de vergüenza cada día. Y al final nos vamos a acabar riendo. Fíjate lo que te digo. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y le deseamos un feliz día 8 de marzo de La Mujer Trabajadora. Cuídese mucho. Muy bien, Jesús. Un abrazo. Adiós.